Un taller de teatro que muestra frutos. ¡No estás mi mamita! ¡No me estás de los niños! Y la calle del pecado fue una muestra fidedigna de aquello. ¡No estás de aquellos que necesitaban los mejores de los desamorados! Ahora te toca a ti. Ven y aprende con los mejores. Aprovecha tus vacaciones e inscríbete en el taller de formación teatral de Thalía Producciones. Para niños, jóvenes y adultos, Walter Lauda, Efraín Jerez y Daniel González. Te transmitirán todo su conocimiento. Y para los más pequeños, las tías Thalía. Actrices que conducirán los primeros pasos de sus niños en el teatro. Inscripciones del 27 de junio al 3 de julio. Inicia tus clases el 3 de julio. Avenida Ilimani 1860, a dos cuadras del estadio. Altox Editorial Campo Iris. Infórmate por WhatsApp al 699-33033. Un taller de teatro con gente que sabe de teatro.